Zarratenazo número 23.500... ¡69! ¡69! ¡Gracias! Mi amor, tenemos tantas cosas feas, desagradables que han pasado en las últimas horas que vamos a contar algo lindo. Sí, ¿qué, Daniel? Porque Juan Danara es de la protagonista con Mauro Ricardo y toda la familia están muy agotados. Agotados. Y claro, porque él jugó en su equipo, en el fútbol, en el Inter, tomaron vacaciones. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde, Daniel? Primero a Sudáfrica. Sí. Luego a Nueva York. Pero ahí fueron esos dos solos. Solos. Después a Nueva York. Y ahora se sumaron los chicos. ¿Y a dónde se fueron? ¿A dónde, Daniel? Mirá las imágenes porque son las Islas Turk-Ancaicos. Ah, en el Caribe. Porque que mañana te instruye, te educa y aprende. Muy bien. Ahí está. ¿Dónde quedan estas islas que son lo más caro exactamente? ¿Dónde quedan? En el Caribe. Al este de Cuba. Vivimos el mapa hoy con Agus y quedaba ahí al costadito. Te cuento que pertenece al Reino Unido. Hasta 1962 era gobernado por Jamaica. Hasta que estos, sin dependencia, pasaron a gobernador general de las Islas Bahamas. Así que le mandamos un beso. Bueno, en determinado momento ayer, acá no lo tenemos esa parte, pero acá tenemos fotos lindas de la familia. Dios azules del Caribe. Qué linda casa ahí sobre el mar. La arena, la casa, todo. En un momento ayer se le escucha gritar, inútil, correte. Y todo el mundo pensó, es Wanda contra Mauro. Otra vez. No, fue el mozo a llevarle una bebida y Mauro estaba mirando el partido y le gritaba, inútil, inútil, a quién, a San Paoli, a todo. Y ¿sabes qué, Mauro? Yo coincido con vos. Eran muchos, no todos, pero muchos eran unos inútiles. Renuncié a San Paoli. Todo un inútil, impresentable. Pérez. No servís para nada. Pero no se mueva, loco. Te digo una cosa. Yo en este programa hace cinco años que estamos. Hace cuatro años fue un tron mundial. Y yo a Messi le dije de todo. Y todos muchos me decían, no le pegues, porque yo tiene mucha presión. Mi amor, presión tiene la gente que trabaja de verdad. No vos que te haces cara de agotado. Andá a laburar. Mi amor, Ronaldo jugó, ganó y hoy estaba temprano entrenando. Inútil, renuncie. Manga de patasuzca. Pero se vuelve. Le va a ser mal. Mi amor, tú un pueblo. Yo soy un comunicador del pueblo. Tanto indignado. Allá en la calle es una tristeza. Y bueno, pero hay que levantar. ¡Está loco! Pero que vayan a laburar ellos. Bueno, está bien, Renaldi. Nosotros laburamos todos los días. La gente del colectivo va a laburar. Estos inútiles están ahí. Vamos a hacer la votación en el Instagram. Dale. Carolina Nader, poné. Carolina Nader, poné, por favor. Si lo quieren a Renaldi como seleccionador de la selección argentina. ¿Y cuánto hace que te estoy rompiendo con Mauro Icardi? ¿Y cuánto hace? Rinaldi a la selección. Bueno. El otro día no te hablé de otro, yo. Pavón. Ahí está. ¿Cuándo fue? Antes de ayer. Antes del partido te hablé de Pavón. El pueblo que quería Pavón. Y también lo hablaba del arquero todo el tiempo. De Armani. Este que sale, el último gol lo que fue. Sos tristísimo. Internate y retirate. Y me pongo, me pongo re furioso. No, pero me da miedo que se ponga mal. Viste que al de España lo echaron. Me da miedo que se ponga mal. Al de España lo echaron. Vos, Tapia, otro. Otro, Tapia. Cámbienlo, cámbienlo a todo eso. Estás hablando del técnico de España. Sí, al de España que lo rajaron porque lo contactó Real Madrid y lo rajaron. Bueno, acá tiene que ser lo mismo. Que le vaya bien, señora. Que lo pase bien, señora. La plata que le pagan a San Paoli por ser inútil. Que no tiene táctica. Que no tiene un programa de juego. Que no tiene entrenamiento. Sos un infeliz. Pero le va a ser más. Bobo. Sí, estoy como... Me voy a internar con Coso. Le voy a servir un rico más. Por favor, dame. Tonto. Pasamos a qué. Muy bien, Feynman. Coincido con Bobo. Ahí hay agua, todo. Ese infeliz, impresentable que le gritaba a la empleada que ganaba 100 pesos. Sos un impresentable. Escucha, me tome el bate rico que le hice. Y ahora le hago una pregunta. Está un poquito. Sí. Le hago una pregunta. Está un poquito frío. ¿Qué pensó que falló en la táctica de Argentina? ¿Usted qué sabe estar? San Paoli, cuando le dijeron que no sabe trabajar, no sabe de los jugadores, le lleve la punta a Messi. A Messi lo maneja de mano. Messi, si no juega con los amigos, es otro infeliz. Mi amor, es un equipo. Yo era chico. ¿Ustedes se acuerdan igual que yo? Mundial 78, éramos chicos todos 10, 12 años. Y veíamos que no había una estrella como Messi. Estaba Ardiles, Luque, Kempe, Pasarela. Ayúdenme que no me acuerdo más. Bertón y Tarantini. Bertón y Tarantini. Mi amor, no. O sea, de mal. Estaba también de acuerdo de todo. Y todos eran genios. Alonso jugó un rato en un partido. Y pasó a frío en el arco. Mi amor, nunca hizo una estupidez como este tipo como a no. Ayer, este caballero. Retírense todos. Yo le tengo que dar vergüenza. Renuncien. Renuncien. ¿Qué se creían que iban a jugar? Renuncien. Mi amor, en micro. ¿No se creían que iban a jugar? ¿Avión costoso? El avión costoso. El hotel. No fueron a Israel. No fueron a entrenar. Son unos inútiles. Tienen que revisar todo. Menos los chicos jóvenes que los tienen que poner esos chicos jóvenes. Estoy indignado. Estoy indignado por otro tema. No, pero no se ponga mal. Le va a hacer mal, Daniel. Pero a todo el mundo le hizo mal. Igual ahora por ahí gana. Bueno, no se puede ganar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Chicos, vuelvan, como dijo ayer un periodista, y ahora tienen que volver, no, quédense en los países donde juegan, no vuelvan, porque son unos infelices que trajeron tristeza al pueblo, son unos infelices, quédense donde están, y ¿sabes qué? Mauri Harris habrá cagado de la risa, Ileana Gercio, el chiquito Romero, el marido, porque claro, cuando el pueblo gritaba, Armani, pongan Armani, porque saben lo que los ven jugar, y no, caballero, mi amor, que viste tristeza, gracias. Traele la aspirina, la que lo tranquiliza. La pastilla, la pastilla al nono, traele, dale. Porque si no, no puedo seguir, pasamos a otro tema, porque si no me pongo mal. Pero usted no quiere decir algo sobre la táctica, utilizar con... Táctica, no tenés táctica. Táctica, Sampaoli, sos un infeliz, impresentable, putear a la gente, putear al pueblo, sos un impresentable. Escúcheme, contra Nigeria, ¿qué recomendaría a usted? ¿Cómo? Contra Nigeria, el próximo partido, ¿qué recomendaría a usted? ¿Que nos toca ya con Nigeria? Y sí, el próximo contra Nigeria. Bueno, mi amor, no nos vea los de Nigeria. Se van a venir con toda la fuerza. Así que chicos, prepárense, porque ¿saben qué? Lo van a pasar por arriba. ¿Sabe quién dice que está en el WhatsApp? En el WhatsApp. Escúchame otra cosa. Ayer un periodista dijo, ¿se imaginan una selección sin Messi? Sí, mi amor, ayer, ayer no jugó, ayer caminó, ayer estaba parado, le sacaban una foto. Ayer, cuando estabas con la cámara, que la cámara, como yo me doy cuenta, que está ahí, que está ahí, que está acá, ayer te hacías así, retirate, retirate. Mostrándose infelicidad, mi amor. Maradona, al negro lo ibas, al Maradona, lo ibas a ver que es chiquito así, lo ibas a ver cagado todo. No, el negro se paraba así, Maradona, porque es pueblo, porque va al frente, porque tenía garra, porque tenía hambre de goles, hambre de juego. Basta, me hartaron muertos de hambre, pata sucia. No, espere, por ahí, mire, vamos a hacer permiso. ¿Qué? Ahí está pasando un mal momento, Messi. Mi amor, médico, psiquiatra, psicólogo, gana fortuna, tiene para mí un psicólogo. Y a Celia, pero está la mamá Celia mirándolo. Celia, basta de tapar a tu hijo, el padre, otro, el padre que lo maneja. O sea, el presentable, mi amor, las deudas, ¿por qué no pagan con la fortuna que tienen? Que son procesados, que deben, la fila de allá, que no sé cómo, mierda, todos procesados, mi amor, paguen si deben, paguen. Pero están mezclando todo, se puso loco. Por toda la familia, el otro preso, el otro que hizo, que estaba en una lancha, el hermano. Mi amor, y vos no jugás, mi amor, que te miramos para eso, te pagan para jugar, nada más. Bueno, tranquilice, tráeme la manta. Para contar estas pelotudezas, a ver, para jugar. ¿Vesito? Está muy talento mucho.